Prefecto Luis Romero, jefe de brigada de investigación que miran los vilos. Buenas tardes. Informar que un equipo multidisciplinario o detectivo de la Policía de Investigaciones se encuentra trabajando en el kilómetro 204 de la Ruta 5, lugar donde el 23 de mayo se habría producido un evento de derrame de hidrocarburos, un volumen indeterminado, el que habría escurrido hacia el borde costero. Una situación que habría afectado principalmente áreas de manejo de recursos ventónicos de pescadores del sector. A través de una mesa ampliada compuesta por la Capitanía de Puerto de la Armada de Chile, además de Cernapesca y también del área de salud regional, un equipo multidisciplinario de detectives del Departamento de Operaciones Subacuáticas operan en este momento a mis espaldas a objeto de obtener muestras que puedan determinar la magnitud del daño en el fondo marino. De igual forma, detectives de la Brigada de Investigación contra la Salud Pública y Medio Ambiente efectúan intensas diligencias y peritajes con la finalidad de determinar la magnitud del daño causado acá en el sector de superficie, hacia el cuerpo de agua. Por nuestra parte, el compromiso de la Policía de Investigaciones es de desarrollar todas las diligencias conducentes a la comprobación del hecho a objeto de tener en un tiempo próximo los resultados óptimos que nos permitan determinar las responsabilidades de quienes causaron este...